Cumplió el primer objetivo, debutó en el Manchester City en un partido de copa y jugó los 90 minutos, pero en su carrera todavía existe un sueño. Me gustaría representar la selección Colombia, porque es el país de mis padres donde crecieron. Tiene 18 años y desde hace uno sorprendió por su talento a Pep Guardiola. Juego normalmente por la banda, pero me gusta también jugar de 10 por el medio. Soy un jugador habilidoso. Jugó con la selección inglesa en las categorías sub-16 y sub-17 y muchos lo catalogan como la joya juvenil en Inglaterra. Aún puede elegir cuál bandera defenderá si los dos países lo llaman al equipo de mayores. Yo nací en Londres, pero siempre he estado atento al fútbol colombiano con mis padres, que somos muy fanáticos. Y hemos seguido a los jugadores colombianos en el exterior, Falcao, James Rodríguez, Juan Fer Quintero. Sus primeros 90 minutos con el poderoso Manchester City dejaron a Lagos. Fue un buen debut. El joven estuvo muy bien, fue muy agresivo con y sin la pelota. Mostró un poco de su talento y sé que seguirá progresando. Con pocos años ya tiene mucha experiencia acumulada en grandes del viejo continente. He jugado en el Barcelona y también en el Arsenal y en el Brentford Football Club. Ahora espera seguir creciendo en el City porque no se cansa de repetir cuál es su anhelo. Me gustaría representar la selección Colombia.